Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos. Muéstrate bondadoso con tu siervo. ¡Aleluya, aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 7 de septiembre. Además, te recuerdo, hoy ofrezco la Santa Misa por todas las personas que ya están con Dios. Si conoces a alguien que necesite de nuestras oraciones, por favor escríbelas en los comentarios y con mucho gusto las tendremos en cuenta. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos, permanezcan arraigados y cimentados en él con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo, porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad e incorporados a él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de él. Por el bautismo, fueron sepultados con Cristo, y también resucitaron con él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados, y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades, y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 144, vamos a cantar todos juntos. El Señor es bueno con todos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. ¿Todos? El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y narren tus proezas a los hombres. ¿Todos? El Señor es bueno con todos. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido, tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaron curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Hola, hola, amiguitos. En la primera lectura, San Pablo nos dice que amamos a Cristo Jesús, y por lo tanto, debemos de vivir como verdaderos cristianos, permaneciendo arraigados y cimentados en él, con fe firme. Esto, hermano y hermana, significa que no nos dejemos engañar. Tú sabes que por allí andan muchas personas diciendo que esta no es la verdadera iglesia, o atacándonos de una u otra manera. Por favor, defiéndete. Y la mejor manera de defenderte es no ponerte a discutir con ellos, y desde luego, no dejarte engañar. Te lo digo con todo mi corazón, hay que evitar esas discusiones terribles, hay que evitar a toda costa esos pleitos que no nos llevan a nada. Mejor cuídate, protégete, acrecienta en tu fe, no te dejes confundir, lee la Biblia, abre el catecismo de la iglesia católica. En fin, amiguitos, católico vencido jamás será vencido. Ya nos lo dice San Pablo, tenemos que permanecer firmes. Porque como dice la primera lectura, que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos, ¿verdad? Que nadie, hermano y hermana, les confunda su corazoncito. Protéjanse, por favor. Es una pena. Yo conozco a un amigo sacerdote que creó un círculo bíblico, además, otro círculo, para estudiar el catecismo de la iglesia católica. ¿Y qué crees? Solamente van como seis personas a cada círculo. Es una pena, es una tristeza, tantas personas que somos, pero pareciera que no nos interesa prepararnos, que no nos interesa aprender de la verdadera fe, que no nos interesa cuidar nuestro corazón. Por eso, hermano y hermana, que no sea lo mismo contigo. Prepárense, por favor. Y en el Santo Evangelio del día de hoy, escuchamos cómo Jesús elige a sus apóstoles para que vayan a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y ahora, hermano y hermana, esos apóstoles somos los sacerdotes, son los diáconos, son los obispos, los cardenales y el Papa. Te pido, por favor, en este día tan bonito, que te acuerdes de nosotros en tus oraciones y le pidas a Dios que nos mantenga firmes en nuestra vocación. Verdad, pídele que ninguno de nosotros se deje engañar. Pídele que permanezcamos enamorados de Jesús nuestro Señor y que prediquemos el Evangelio a todas las demás personas. Tú sabes, hermano y hermana, que tristemente también existe la deserción sacerdotal. Así es que te pido, te suplico, que no te olvides de tus sacerdotes. Pide por ellos, por favor, para que estén firmes. Y de esa manera, hasta el final de nuestros días, muramos con nuestra sotana puesta. Muramos siguiendo nuestra vocación. Que ningún sacerdote desista, que ningún sacerdote se deje engañar. Por favor, acuérdate que los sacerdotes somos también tus hijos. Así es que no solamente reces por tu familia de sangre, sino también reza por nosotros. Que vaya que necesitamos oraciones. Si tú te comprometes a rezar por los sacerdotes, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Y dime, Padre Sergio, yo me comprometo a rezar por todos los sacerdotes del mundo mundial. Muchísimas gracias. ¡Y que Dios te lo pague! Y bueno, ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio. Te mando un abrazo, grandototote. Y te recuerdo hoy y siempre que la vida de la mano de Dios vale la pena ser vivida. Así es que aprovecha este día y acércate a su sagrado corazón. Aprovecha este día y conságrate totalmente a Dios, entregándole toda tu vida. Verás que te irá muy, pero muy bonito. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si te ha gustado, no se te olvide regalarme un me gusta, suscríbete también y compártelo con todos tus amigos. Si quieres seguir viendo videos de la parroquia digital, aquí te dejo dos videos. Venlos y dime qué te parecen. Ánimo, rezo mucho por ti, te quiero muchísimo. Y no se te olvide que la vida de la mano de Dios es fantástica.